5 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos mirando lo que pasó ayer en la Comisión Permanente. Sí, les decíamos, la Comisión Permanente ayer recibió al Canciller Omar Paganini que explicó los esfuerzos del Gobierno por, bueno, lidiar con las más de 30, las 30 contrataciones discrecionales que ocurrieron en el salto grande. Se planteó que se solucionaron o que hay 23 que están como en una situación de, bueno, de cambio resueltas. Recién escuchábamos la oposición del oficialismo respecto a esas explicaciones de Paganini. Vamos a conocer ahora la visión del Frente Amplio. Recibimos al Senador José Carlos Maia. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Acá, un buen bienvenido a ustedes. ¿Qué sensación le dejaron las explicaciones del Ministro Paganini? Bueno, dos cosas distintas. El Ministro me pareció muy transparente. Saludo de regalo y está tratando de ordenar eso o haciendo cosas para mejorar la situación. Claramente todo eso ocurrió cuando él no era canciller. Por eso, primero. Segundo, creo que el fondo del asunto no se resolvió. No creo, no es que creo, no se resolvió. Yo, leyendo acá las resoluciones de la Cámara de Diputados, la primera dice que es necesario que la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande promueva en forma inmediata, dice, el cese de todos los contratos en forma discrecional. Sigue largo. Y después, lo dice, el cese inmediato de quienes han sido contratados y desempeñan como diles en la Junta de Departamental de Salto. ¿Eso fue votado por unanimidad? Sí, el siguiente no, que fue por el Frente, Cabildo y Peri, dice que destituye, para no leerlo, a los políticos propuestos por el propio presidente. Bueno, ninguna de las dos cosas se cumplió. Entonces, algunas cosas avanzaron, pero el fondo del asunto es que el asunto en sí mismo es, en términos conceptuales, vos podés tener a alguien que está en una posición de gobierno y que tiene cargos de confianza, pongamos. La naturalidad de estas cosas que sería, que entran con quien es jerarca y se van con el jerarca. A veces, si está el mismo partido, pueden seguir y se renueva la confianza. Pero lo que no puede pasar es que a partir de una designación de un cargo de confianza, las personas queden definitivamente como funcionarios públicos, gane quien gane. Y eso debería ser, digamos, lo que no debe suceder. No sé, voy a poner ejemplo. La Intendencia de Rocha tenía una administración del Frente Amplio, vino la del Partido Nacional y, bueno, todos los que eran del Frente se fueron en cuanto a las designaciones de confianza. Y así tiene que suceder. Esto fue lo contrario, que en sueldos astronómicos, en muchos casos, que no se justifican, que no se justifican, y además no discutís lo que a veces deberíamos estar discutiendo. Vos tenés que el salto grande es cerca del 35% de la generación de energía del Uruguay. La actualización que tenés que hacer tecnológica. El enchastre que indirectamente le hacés a todos los que trabajan en el CTM, que son poquitos, y son comparativamente más eficientes, entre comillas, por la cantidad de energía que se genera ahí para el Uruguay. Por lo tanto, en vez de discutir las cosas de fondo, estamos discutiendo estas cosas. ¿Por qué? Y porque, bueno, hubo una acción discrecional de utilizar el aparato del Estado para darle trabajo a los ediles de la lista de gobierno. Lo más directo del Presidente de la República. Entonces, realmente no se cumplió lo que la Cámara de Diputados resolvió. Y esa es la realidad. Ahora, lo primero que dicen sobre este punto es que no es vinculante, ¿no? Que no era... No, no, a ver, no, claro. Porque, a ver, ¿qué hace el Parlamento? Leyes, ¿verdad? O sanciona ministros. Es eso, no hace más que eso. Sí, jurídicamente seguramente no lo es. Ahora, políticamente, todos los partidos políticos te dicen que ceses a los contratos, todos te lo dicen y siguen trabajando, esa es la realidad. Entonces, no cumplieron. Uno de los argumentos que recién planteaba el Diputado Juan Martín Rodríguez era que, por lo menos en uno de los casos, la delegación argentina es la que no permite que uno de los funcionarios renuncie, un funcionario de DIL. El ministro explicó esa situación, dio algún detalle de cómo... Yo, a ver, puede que haya pasado eso. Lo que no veo es una mínima autocrítica, porque, ¿qué pasa? Lo designaron ahora, ocupó ayer el ministro muy poquito tiempo, le diría nulo, para decir, esto estuvo muy mal. Y está mal utilizar el aparato del Estado para fortalecer en beneficio del partido que está gobernando, haciendo definitivos funcionarios. Eso no pasó. Entonces, que haya dificultades, sí, pero tenés que tener un poquito más de, digamos, de insistencia, seguramente. Porque, a ver, del otro lado, los argentinos, así como te dijeron que sí cuando los contrataste, bueno, podrás insistir para cuando decís, mi gobierno dijo que esto no siga, sacarlos. Ahora, doy un paso atrás, porque ustedes se enteraron de algo nuevo ayer, porque lo que le refrescaba lo que el propio Martín Rodríguez decía en sala, es un déjà vu, el ministro fue el 13 de diciembre, y si no me equivoco, y usted debe tener más claro el tema, porque debe haber formado parte de la coordinación, parte del motivo para llamar a Paganini nuevamente, que ya había ido hacía poquito, era que estaba omiso en la respuesta de una serie de pedidos de informes que, en definitiva, ya estaban respuestas, no, se respondieron en tiempo y forma, y ahí hubo como un malentendido entre el Parlamento y el diputado Viera, que no se había fijado bien cuándo la fecha había ingresado en el Parlamento, que terminó desembocando la llamada a un ministro para dar explicaciones muy similares a las que ya había dado en comisión hacía algunas semanas. A ver, primero, el diputado Viera, lo dijo en sala además, que la parte burocrática, entre comillas, le jugó una mala pasada, porque bueno, tenía expectativas de una respuesta anterior, número uno. ¿No era parte de esa confusión? ¿No fue parte de lo que disparó la convocatoria? No, para mí, a ver, pasó X tiempo, que es bastante prudencial, porque, a ver... El 13 de febrero... Bueno, pero ¿cuánto puede demorar el Presidente de la República para hacer, por ejemplo, cumplir el punto séptimo? Que es sacar a los que designó por un decreto y que fueron los responsables de contratar a otra gente. Es que parecería que no lo quiere hacer. Bueno, por eso, no lo quiere hacer, pero entonces ahí hay que tener que asumir es responsabilidad política por no hacerlo, pero no es una cuestión de tiempo. Lo otro... Ahí lo que dicen es que con Alviso se pagó el costo político. Bueno, eso lo dicen ellos. Claro, por eso. Pero no estaba solo Alviso, primer cosa. Segundo, es cierto además que Alviso ahora tiene el respaldo del fin de la calle Pou, que es delgado, o sea que por ahí la sanción, no pudieron sostenerlo ahí, que es otra historia. Tercero, me parece que el fondo del asunto es que, bueno, entre este tiempo y este tiempo, avancé en qué. Avancé en que algunos son contratos que los voy renovando año a año, cedieron en decir no me dejes definitivo para toda la vida, contrátame año a año, y hay otros que no he podido. Por eso yo al Ministro le creo que está intentando haciéndolo en este poco tiempo. Lo voy a poner en temas contraposados. Entre Bustillo, que vino a hablar de caso Marcet, y nos mintió en la cara al Parlamento, porque fue así, dijo que no conocían a Marcet y no sé cuántas cosas, y después quedó demostrado que lo recontra conocían. Y la actitud esta es bien distinta. O sea, yo podré discrepar con, y discrepo, con cómo actuó este Ministro con el caso de Carlos Enciso. Y digo, bueno, mirá, decirle no lo hagas más, porque es un notorio integrante del Partido Nacional, está muy mal. Porque después al resto de los funcionarios, que no tienen nada que ver con la actividad política, son funcionarios de carrera, y mañana se quieren reunir con el comité de base, yo qué sé, de Nueva York, del Frente Amplio, qué le vas a decir, no lo puedo hacer. O sea, genera muy... Eso está mal resuelto, lo he dicho públicamente, no lo dije ayer primero porque no podía hablar porque estaba presidiendo. Segundo, porque no era el tema. Entonces, hay cosas que discrepo en los criterios. En esto, bueno, ojalá, en las próximas semanas, la auditoría que se empezó a hacer, de resultados, pero ojalá pudiéramos estar discutiendo acá del futuro de Salto Grande en el impacto de la región y en el impacto energético. Bueno, parte de lo que se señalaba ayer desde el oficialismo es que parte de estos regímenes, por ejemplo, se cuestionaba mucho el monto del retiro incentivado que tendría uno de los funcionarios, ex jefe de seguridad, a quien además le atribuyen ser militante del Partido Nacional, un retiro, que no recuerdo la cifra exacta, de 700 mil dólares, 900 mil dólares, casi un millón de dólares, dijo Nicolás Viera en sala. Ahora, lo que se señalaba del oficialismo es que esas condiciones de los regímenes fueron en parte establecidas por los gobiernos del Frente Amplio. O sea, ahí el problema de la gestión de Salto Grande, digamos, que admiten cierta discrecionalidad o ciertas ventajas hacia los funcionarios, no es cuestión de este gobierno. No, la herramienta no es cuestionable, porque la herramienta a veces está muy bien. Por ejemplo, vos querés estimular la renovación de cuadros en cualquier lugar del Estado, ¿verdad? Sí, si me das un millón de dólares me retiro ahora aunque me queden 20 años de trabajo por adelante. Bueno, por eso te digo. Pero la herramienta es el punto. La utilización concreta es otra. Una cosa es decir, bueno, en determinada área del Estado utilizo el retiro incentivado para promover el ingreso de nuevos cuadros, por lo que fuera. Eso se ha utilizado en gobiernos del Frente Amplio, se ha utilizado en el Parlamento de 2000, siempre, hace muchos años. ¿Por qué? Porque, bueno, el funcionario dice, bueno, cobro tanto tiempo, me voy y genero el espacio. Y es un estímulo. Y se ha utilizado. Pero el tema no es... ¿Pero el monto no termina siendo de parte de la regla que estaba establecida? La herramienta no es el problema, esa es mi concepción. Es la utilización. Si vos utilizás algo en forma abusiva, es un problema. Si vos utilizás en forma puntual la herramienta y es racional la utilización, está bien. ¿Pero es racional ese monto? Ese no. Pero en otros casos puede ser que sí. Porque funciona, digamos, no se crea porque sí esa herramienta. Yo no la partidizo ni con el Frente ni con ellos. Es la utilización que hace un jerarca o un órgano del Estado. Puede ser abusivo, como fue en este caso, o puede ser eficiente, como en otros. En sala se cuestionó mucho un tuit del precandidato al intendente de Canegra y Yamandú Orsi que cuestionaba una de las partidas que habían sido votadas en realidad desde el Parlamento y que todos los años se emiten hacia Salto Grande. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un error? Para mí fue un error. Además, a veces uno se agarra de lo que puede, ¿no? Porque, digamos, ellos se agarraron mucho de eso porque no era el fondo del asunto, pero sí, fue un error. Fue un error. ¿Se le hicieron saber a Orsi? Yo no, seguramente los compañeros que están más cercanos a Yamandú sí, pero, a ver, eso fue un error. Capaz que los precedentes, que fueron el refuerzo del presupuesto que se ha hecho antes para cubrir todo esto, sí es lo que no es un error. La partida no. Por eso fue que se saltó todo este asunto, por el refuerzo anterior, no por esto. Claro, o sea, esto, digamos, para mí Yamandú lo leyó como parte de lo que venía pasando. Ah, fleco de papeles. Eso fue un error. Lo que pasa es que marca, recién le decíamos a Rodríguez que algunas actitudes de Álvaro Delgado como precandidato no hablaban bien de su candidatura. En este caso, si bien no es una cuestión ética, marca desconocimiento y también apuro, y también jugar al grito de la tribuna, digamos, con desconocimiento de cosas importantes del Estado. Bueno, a ver, no lo quiero hablar en particular, lo quiero hablar en general. Es el debate que tenemos todos los que estamos en la actividad política, no con respecto a los medios, sino con la utilización de las redes. Porque, ¿qué pasa? La ecuación, contesto rápido y me salen todas bien, o demoro y contestaron todos y vos no contestás, es algo que todos los días iríamos con eso. Y bueno, yo creo que en ese tuit fue un error. En cuanto al contenido, digamos, no veo que sea algo, para hablar en el último tema, es jodido, no, punto. Fue una lectura equivocada. Ya que estamos hablando de eso, como que... Falta el pedido de disculpas posterior, entonces. A ver, yo no digo que, a ver, póngale, sí, pero no es, tampoco, en fin, no es para afrontar... Un me equivoqué nunca está de más, ¿no? Lo que pasa es que también uno como que va mirando también donde se pone el foco, y entonces, más allá de todo el cuestionamiento que puede estar sobre el tema de fondo, que es importante, y lo conversamos con Juan Martín Rodríguez, también uno mira, bueno, cómo calibra la oposición el tema y cómo apunta, y con qué asertividad apunta la oposición al tema. Y entonces tenemos, hay un llamado a una comisión en la cual, en realidad, no estaban claros en los tiempos de respuesta, y eso precipita un llamado a un ministro, que no está claro si no tiene que ver eso también con el llamado al ministro, un tuit que viene con información incorrecta, por cosas que son votadas por el Frente Amplio, también uno va viendo el tono y la calidad del debate. No, no, pero se puede, a ver, primero, ustedes siguieron la interpelación, la interpelación, dije, por error, la comisión general, fue en un tono muy constructivo. Sí, la parte más picada fue la de la revista. Fue entre ellos, vamos a entendernos, yo, como no tengo nada de revista, lo miré de ajeno, pero en realidad el fondo era el cumplimiento de la resolución de la Cámara de Diputados. Ese fue el fondo, pasaron tanto tiempo, que se cumplió, que no se cumplió. Ya que estamos hablando de designaciones directas, hay otro tema que está muy sobre la mesa desde hace bastante tiempo, y que acá no se salva a nadie en las intendencias de todo el país, que es las designaciones directas, justamente, que hacen los intendentes. El proyecto de Adrián Peña, que plantea, justamente, que los cargos sean por concurso, ¿te parece sensato? ¿Lo apoyarías? Sí, digamos que sí, 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 sí. El Congreso de Intendentes, capaz que por ese cápite que así estuvo la pregunta, lo mide de reojo. Claro. Pero yo creo... Ellos dicen que lesiona su autonomía. Sí, no, no. Si tiene los votos suficientes, que tenés que hacer mayoría especial, no. No, no. Entonces, ojalá se apruebe. No soy nada optimista de que eso se termine siendo ley. El Frente Amplio en eso viene siendo punta desde 2005 hasta hoy. Ahora lo retomó Adrián Peña, y bueno, no íbamos a decir que porque ahora es Adrián Peña que lo hace, le íbamos a decir que no. No. Siendo punta, pero también en contrataciones directas. No, pero en la norma fuimos, sí, contrataciones directas hay. Lo que digo es que con la norma vos precisás mayorías especiales. Entonces, en presupuesto de 2005, 2010, 2015, y las rendiciones de cuentas, intentamos en todas. Y en todas marchamos. O sea, porque no había acuerdo del resto de los partidos. Ahora en esta, el Frente Amplio está de acuerdo y lo va a votar. Vamos a ver qué pasa con el resto de los partidos. Así como está redactado. Sí, capaz que puede tener ajuste más, menos. No puedo comprometer exacta la redacción, porque no la tengo de memoria, además. Pero sí, nosotros ya en actas dijimos que estamos dispuestos a acompañar. Un tema más que me quedó colgado de lo que fue la comparecencia ayer de Paganini. En determinado momento, el diputado Viera puso sobre la mesa la serie de robos que se habían dado en Salto Grande, muchos del lado argentino, algunos del lado uruguayo, pero señalaba justamente que este funcionario que había salido con un retiro incentivado, que había tenido, que se lo vincula al Partido Nacional, era el jefe de seguridad donde se estaban dando esta serie de robos. Cuando le tocó la palabra al ministro, el ministro dijo que se habían hecho las denuncias del caso. Esos casos están judicializados, que no son casos que se den estrictamente ahora, que también se daban antes. ¿Que para ustedes fueron suficientes las respuestas del ministro en ese punto o se quedaron con alguna duda? A ver, vamos a seguir analizándolo, porque hay que ver en cuándo fue hecha la denuncia, hay que ver todo el proceso. El ministro respaldó al funcionario y respaldó la acción. Bueno, nosotros señalamos que se hizo una contratación especial para ese tipo de acciones y pasó lo que pasó. Pero el jefe era funcionario de Salto Grande, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que dentro de Salto Grande hicieron movimientos y ascendieron gente, porque eran de su partido, a dedo. Eso fue lo que pasó. Y sobre los casos de los gobiernos del Frente Amplio que tenían condiciones similares. Ah, pero eso fue para justificar cosas que nada que... Por ejemplo, a ver, hubo un funcionario, porque hubo un edil que fue funcionario, sí, pero fue al revés. La persona ingresó a la función, después se presentó y resultó siendo electo a edil. No fue por su condición de edil que entró. Lo pusieron ahí para enredar. ¿Y el otro caso? Y el otro fue candidato a diputado. ¿Ya? Entonces, además, insisto, se agarró... Pero no había sido edil. El que yo, a ver, te lo estoy diciendo en memoria, porque fue ayer, digo, el que fue edil, fue edil después. Se salió, no sé, alguno de nosotros, es funcionario de Salta o Grande, va por un partido, se presenta y sale edil. Pero no por la condición edil ingresó, estaba antes. Entonces, podés enredarla para intentar justificar una acción, que fue eso lo que hicieron. Bien. Pero no otra cosa. ¿Los casos en los cuales Argentina pide que el funcionario quede, no hablan de que la persona fue bien contratada, idóneamente? No necesariamente. Hablan de un acuerdo con Argentina. Y la verdad, como han contratado los gobiernos argentinos a su gente, es tema de ellos. No voy a hacer comentarios sobre eso. Porque voy a sacar molido. ¿Pero hay información sobre eso? Y tengo información de que hay cierta reciprocidad de procedimientos. Pero bueno. ¿Cómo es eso? ¿Reciprocidad de procedimientos? Sí, nada, de criterios. Si contratan de un lado, contratan del otro. De forma discrecional, así como sucedió en este caso. Pero eso es para entrar, el tema de para salir sería distinto. Y para salir, tiene que conversar entre partes, insisto. Es decir, si fue, entre comillas, tan fácil, en tan poco tiempo, que los ingresaron, si hay una intención de un gobierno, de la misma persona del lado uruguayo, de cesarlo, yo quiero saber hasta qué punto eso es así. Porque además es sintomático que dentro de la delegación que trajo el ministro ayer, no haya venido nadie de Salto Grande de hoy. Es muy raro. Ustedes esperaban que viniera a Burotarán, por ejemplo, el nuevo presidente. A ver, mire, si usted, no sé, contrata un ministerio, contrata, perdón, este, trae un ministerio y está focalizado sobre un área específica, donde tiene jerarcas y no los trae... ¿Y no lo preguntaron eso? Sí, lo dijimos. ¿Y? Y nada, no contestaron. Es raro, ¿no? Porque vamos a hablar específicamente de Salto Grande. Y usted, como gobierno, los tiene contratados ahí y no hay nadie de la oposición. Es otro dato muy importante. No hay ningún contralor, son todos del gobierno. Y resulta que cuando viene a hablar del tema, solo viene el jerarca más alto de todos, que es el ministro y el viceministro. Y algunos asesores. ¿La Asunción en Argentina es un gobierno tan determinado, por lo menos en lo discursivo? ¿La Asunción en Argentina es un gobierno que, por lo menos en lo discursivo, está tan abocado a terminar con todo tipo de gasto público y privilegio de políticos? ¿Ha tenido algún efecto en Salto Grande? No lo sé. No le puedo contestar eso porque no lo sé. Además, creo que Mirai tiene otro lío bastante más grande ahora, ¿no? Bueno, pero no sé si ha colocado ahí ya alguien que... No, no sé. La respuesta no lo sé. Senador José Carlos Maguía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día. Igualmente. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y...